Como alguien tan metido en el rap, porque tal vez no es muy mamador, pero lo que he encontrado al platicar con músicos y como artistas en general que crean música, es que desde cierta edad empieza esa obsesión, o sea que desde muy moros empieza la obsesión, y de ahí para el real pues, y tú todavía te fuiste a la universidad a estudiar, ¿qué oías en clases ahí como Charlie Brown de... ¿Valentino Elizalde? No, 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 a los maestros, qué chingos estabas escuchando que decían, güey. Ah, no recuerdo, güey. Nada. Todo por aquí, todo por allá, güey. Tenías que leer tanto, Richie. Derecho es leer un chingo que no. Debes leer la madre. No se me pegó nada, güey, entonces... Y es que era por mis padres, ¿sabes qué, Jorge? ¿Por qué no intentas estudiar Derecho, por favor? ¿Cómo que quieres ser rapero? Sea abogado como el vecino, ¿no? Ve cómo le va bien. Y ya ves, Valentino Elizalde está estudiando Derecho también. Sí. Él estudió Derecho, Valentín. Ahí en la Universidad de Sonora. Sí. Por favor, ¿puedes checar ahí? Luego intenté estudiar negocios internacionales o comercio internacional, no me acuerdo. A ver, ¿escuchemos? ¿Se confirma? Y se recibió como abogado, güey. ¿Se recibió como abogado, Valentín Elizalde? No mames, Simpson, trae los datos, güey. Sí. Valentín Elizalde, abogado en Dere... Perdón, licenciado en Derecho, Valentín Elizalde. Fíjate, güey. Tuvo reconocimiento en los estados de Sonora, Jalesco, Sinaloa y Chihuahua, güey. Eso amerita siempre ayeras. Anótalo, Mariano. Valentín Elizalde. Licenciado en Derecho, Valentín Elizalde. Y atrás algo que lo explique, ¿no? No, Valentín Elizalde, licenciado en Derecho. Con su trajecito, ¿no? Anótalo, Mariano, por favor. Güey, qué buen dato. Lo veíamos por ahí. Yo lo veía en alguna ocasión. Popeye se come sus espinacas. Tus papás dijeron, mira, Valentín estudió Derecho. Pues fue una sorpresa ya estando en Derecho de verlo ahí en la tarde para pasar con sus libros. O sea, ¿tú lo veías? Lo llegué a ver. ¿Qué? No es cierto. No es cierto. ¿Qué? Sí, logré. Jorge Alberto Beltrán Robles logró ver. Veíamos a Valentín Elizalde cuando iba, de repente, en las tardes, a las clases que tenía en la tarde. Ya iba de salida. Va acabando el semestre y me faltan nuevas materias. Traigo cara de papá, pero lo voy a lograr. Güey. No más que me libre Dios de una maestra que reprueba. Una vez así hay, mamá, por Dios. Traigo ocho, traigo nueve, saco diez con Neila. Descanse en paz el maestro. Descanse en paz el maestro. Cabrón. Le vamos a dedicar este episodio.